Muy bien, dormamos ahora, dale. Mateo, ¿después vamos a adoptar los gatitos? Es una boludez. Para mí no es una boludez. Hay que adoptar a Michifu. En toda la serie tiene que estar a Michifu. Hacé más, bolude. Bueno, Lucas, si logras ver este video... Bueno, no puedo estar con ustedes, no puedo jugar GTA. Ya que... Mi amigo Beni dice que eres tincho y los tinchos son malos. Y bueno... No, igual los tinchos son peligrosos, pero tal vez él no es tincho ranger. Alejo, pendejo. Amigo, ¿por qué están cocinando la piedra? Siento que Mateo y Beni son los que bardean más y tú eres el niño educado. Al revés, yo soy el niño educado. Yo soy el niño educado. Yo soy el tipo... Que hay comida. El que no bardeó. Yo soy el pacifista, yo soy el pacifista. Que se lleva bien con todos. Bueno, chicos, llegué para venir. El que no bardeó nunca a nadie. ¡Qué roja! ¡Salí, su cotorrontero! No, mate, mate. Ustedes querés mi amigo y todo, ¿no? Pero bueno, te quería decir algo. ¿Qué? Toma. Un regalito. Por nuestra amistad. Joder puta, no me gusta. Toma, toma. Este es un regalo que me lo heredó Beni, pero te lo heredó ti. ¿Eso se lo di yo? No, no. Beni, Beni. No, Beni, te tengo explicaciones, Beni. Beni, Beni. Te puedo dar un pequeño regalo. ¿Estás haciendo el baile de la L? Top 5. El es su último niño. ¿Estás haciendo el baile de la L? Top 5 niños que supo... Toma, putaeta, puta, puta. Ya está. Ya está. Vamos a движ conversar. Vamos a apretarnos al arbolcito. Por nuestra amistad al Dumplex. Vamos. Ey, tenemos que buscar esas bases. ¿Aино de esas bases? Ey, tú te santen en el de ahí. Tú vas mis amigos. Tienes enfermos. Baje por acá otra vez. ¿Qué haces? No, no, no. Voy a decorar. Yo voy a decorarme la habitación con estos bloques. ¿Quién está quemando? Amigo, ¿dónde mierdas están? ¡Yo estoy mierda cerrado! Hay una bruja acá, WTF Hija de puta, hija de puta, morí, morí Maté, maté, maté a la bruja Pero ¿qué pasa chavales? Todo bien, todo correcto Y yo quemadero Acá salí que tengo que romper este horno Estamos en una cinemática épica ¿Por qué? Ahí está Ya Me acabo de sacar contenido para un nuevo video, gracias a Dios No, no tenía ni la menor idea de qué subir Bueno ¡Ay, mi arbolito! ¡Creció! ¡Oh, tía puta! No, no, amigo Hay que romperlo, ¿eh? Pará, no, no, no Dumblex, escuchá Pará, aquí tú te me puso... Me mandó mensaje de goce, espérame, ¿eh? Boludo, eh... Pero no saquen las plantas para poner un árbol, boludo Ok, tú te me dijo que lo rompamos y lo plantemos Porque nos va a dar madera Ok, ahora hay que romper todo esto Y nos tendría que dar una plantita de árbol ¿A vos te dio la hojita del árbol o no? No ¿Por qué se rompen todos los picos, amigo? Todos los picos... No hay ningún pico que aguante Para hacer un pico, o sea, solo dame tres ya ¿Pero ya tenés tres? No, me dices tres, flashero Rompe el piso, ayúdame Necesito romper uno hacia arriba WTF, amigo Hay una cueva Necesitamos lava ¿Tienes un bloque de lava para matar a todos de una? No, no, no necesitamos lava, dejémoslo ahí Mira, yo digo que ahí, en esa cuevita Ahí vamos a echar el dioma ¿Podés plantar los árboles acá? Soy yo y ya no estoy yendo el lag Hay que romper acá, Damlex Tienes razón Bueno, vamos a romper Yo rompo hacia arriba Me acabo de sacar contenido para un nuevo video, gracias a Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video